Muy buenas tardes a todos, como les comentó Rita, vamos a hablar sobre seguridad en base de datos. Es una charla bastante básica, es muy introductoria, no vamos a entrar en detalles técnicos, simplemente lo que voy a hacer es abarcar todos los features de seguridad, todas las posibles instrucciones que podremos llegar a tener en nuestra base de datos para tomarla en cuenta y poder tener así un entorno seguro. Actualmente trabajo en Onapsis, es una empresa de ciberseguridad, en la cual tenemos una plataforma para múltiples ERP, donde hacemos ascentes, reportes y demás, temas para ofrecer un control seguro a esta ERP, básicamente en SAP y Oracle Business Suite. Soy miembro del grupo de usuarios de Oracle de Argentina desde hace varios años, también estoy dentro del programa de Oracle Ace, en pantalla van a ver distintos medios de comunicación, tanto en LinkedIn, Twitter, en mi blog personal, últimamente estuve incorporando muchos posts técnicos sobre OSI, sobre Oracle Cloud. Mi posición actual es Oracle Security Specialist, estamos todo el tiempo haciendo research sobre seguridad en base de datos, en Oracle Business Suite. También nos dedicamos a reportar vulnerabilidades a los vendors, para que luego las incorporen en los parches de seguridad que se realizan eventualmente. Más adelante vamos a ir viendo esto un poco más en detalle. Acá hablando un poco de mí, que nos pidieron incorporarlo a esto en los slides, para que sepan dónde estamos, es la primera vez que hablamos a nivel Latinoamérica, hay que buscar el lado positivo de todo esto del tema de la pandemia, antes veníamos haciendo siempre estas charlas en forma local, cada uno en su país, y esta vez nos pudimos unir todos como comunidad, y hacerlo en forma online a toda Latinoamérica. Así que actualmente me encuentro en Argentina, dentro de la provincia de Buenos Aires, y nexo cerca de lo que es la ciudad de Buenos Aires, vivo actualmente en la ciudad de Madero. No es Puerto Madero, por si alguien vino acá a la parte turística, en Puerto Madero es una ciudad muy linda, yo vivo en Ciudad Madero, es totalmente lo opuesto, es otro lado. Estoy casado, tengo dos hijos, Tania y Goran, y para el que le gusta el fútbol, soy de River Plate. Bueno, vamos a pasar a la parte de la charla. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Vamos a ver quién serían estos atacantes, quién podría atacarnos, cuáles son los actores principales, vamos a hablar sobre algunos ataques conocidos, listé un par de ataques, los que nos encontramos en el día a día, lo más comunes, vamos a hablar sobre distintos features de seguridad que nos ofrece Oracle para prevenirlo, cómo mantener nuestra base de datos segura, y algunos estándar que nos pueden ayudar a controlar las configuraciones y pasos a seguir para poder llegar a tener un ambiente totalmente seguro. Como primera medida tenemos que conocer el atacante. El atacante ya no es, como se veía en un pasado, el hacker que está en la casa, que uno se lo imagina en un garage a oscuras, tratando de entrar a sistemas por el solo hecho de decir, pude entrar, tengo el orgullo de entrar, dejar un archivo con mi nombre, sino que hoy en día ya hay organizaciones que se dedican al robo de información, son cibercriminales, la venta de información, etc., que es mucho más peligroso a una persona que simplemente quiere acceder a un sistema burlando la seguridad. Por suerte también existen empresas, como en mi caso en Onapsi, donde prevenimos que estas acciones ocurran, donde tenemos equipos que buscan las vulnerabilidades y las reportamos antes de que un atacante la encuentre y quiera entrar a alguna base de datos, alguna aplicación, con alguna mala intención. Entonces, tenemos dos grandes grupos de atacantes. El que uno normalmente conoce o escucha, que es el hacker, puede ser una nación, un criminal, un activista, y después tenemos otro grupo que es muy importante, que se le hace menos mención, que es el atacante interno. Tanto un empleado, una persona curiosa, un cliente que se le da acceso a nuestro sistema. Tomen en cuenta que los grandes ataques en la historia se hicieron desde la parte interna de la empresa, no desde afuera. Hoy en día con una buena configuración de red, un firewall, una VPN, distintas configuraciones y aislamiento de las redes, podemos estar seguros que el ataque no puede venir de afuera, pero es muy importante también tener una infraestructura de seguridad interna en nuestra empresa. ¿Y qué información pueden llegar a querer obtener? Bueno, datos financieros, información personal, información de facturación, datos que ayudan a la regulación de la empresa. Muchas empresas necesitan estar bajo estándares, por ejemplo, de SOX, para poder cotizar en bolsa, estándares como GDPR, donde uno tiene que tener seguro los datos de cualquier empleado, perdón, de cualquier ciudadano europeo. Bueno, hay distintos tipos de información que podemos llegar a tener en nuestra base de datos que le pueden llegar a interesar al atacante. Ahora, ¿dónde nos pueden atacar? Lo vamos a dividir en tres vectores principales. El atacante puede hacerlo a través de un usuario, a través de algún exploit de una aplicación, o puede hacer, escuchar el tráfico, o sea, el famoso SNES traffic. Estos tres vectores de ataque, el más vulnerable siempre va a ser el usuario final, tal vez por desconocimiento, porque está en el día a día con su problemática del negocio, y no está pensando en la seguridad, o en qué pasa en la base de datos, qué pasa en la aplicación, entonces por ahí le llegan un mail con algún script malintencionado, con algún malware, con algo malicioso que le dé acceso al atacante al sistema. No quedan exentos los administradores, con menor riesgo de que los ataquen porque tienen mayor cuidado, no quita que no sea un perfil al cual el atacante pueda llegar a buscar. Existe hoy en día lo que es la ingeniería social, donde por muchas redes, LinkedIn, Facebook, Instagram, muchas redes que hoy tenemos en nuestra vida diaria, alguien se nos puede llegar a acercar para obtener información sobre nuestra vida, sobre nuestro sistema, sobre nuestro trabajo. No pasa solo en las películas, hay casos reales, hay casos internos donde se sabe, de gente que se acerca a algún administrador para obtener indicios de claves, indicios de sistemas. Es muy común, por ejemplo, las famosas claves, entiendo y estoy seguro que hoy ya no existen, pero algunos recordarán la famosa pregunta secreta, ¿cuál es el nombre de tu mascota? Bueno, hoy en Instagram, en Mulfases, todo el mundo publica su mascota y el nombre. Entonces, ese tipo de preguntas secretas ya no deberían existir. Hoy tenemos métodos mucho más seguros de autentificación que los vamos a ir viendo más adelante. Bueno, vayamos simplificando. Una vez que el atacante puede obtener acceso a nuestra base de datos, tanto sea por el ataque a un usuario, por un exploit de una aplicación o escuchando el tráfico, va a querer bypasear todo lo que es la seguridad de nuestra base de datos. Para eso, nosotros deberíamos tener nuestros propios features dentro de nuestra base de datos que nos van a asegurar que si alguien acceda a la base de datos, no va a poder tener la información en forma sencilla. La va a tener encriptada, la va a tener enmascarada, etc. Pueden llegar a tener, a querer bypasear la base de datos o simular una base de datos. Hay muchos ataques que se pueden llegar a hacer si no se tienen las medidas adecuadas. Y dejo para el final una parte que me gusta mucho resaltar porque realmente hoy en día las empresas dedican un presupuesto y muchos recursos a asegurar la base de datos productiva, pero se olvidan de la base de datos de desarrollo, de test, de las bases de datos que dejan para algún parre, para algún desarrollo en particular y demás. Entonces, no sirve que yo invierta todo mi presupuesto en tener seguro mi base de datos productiva si el día de mañana me piden una base de test y yo clono la base de datos productiva a test sin ningún tipo de enmascaramiento. Entonces, hay empresas, hoy nos encontramos en ACM donde vemos este es el entorno de desarrollo, sí, pero tengo todos los datos productivos. Ah, sí, bueno, eso está mal, eso hay que tener cuidado, hay que enmascararlos, borrarlos, modificarlos, y no solo las bases, sino nuestros backups. Nosotros hacemos un backup en nuestra base de datos, bueno, ese backup tiene que estar encriptado. Ahora, en un slide más adelante lo vamos a ver, pero esos backups, no importa el fin que tengan, siempre tienen que estar encriptados con alguna key o con algún método de encriptación disponible que nos estaría ofreciendo o de aquí. Cuando hablamos de ciberseguridad, si alguien vio en alguna presentación, es muy común que se hable de los anillos de control. Bueno, estos anillos de control los van a categorizar ciertas herramientas, categorizar ciertas features para poder entender qué anillos debemos atacar más en nuestra empresa, en qué estado estamos. En un primer anillo todos los ascenden, uno necesita tener un ascenden de seguridad en nuestra base de datos, poder conocer la configuración, cuáles son las mejores prácticas, qué parámetros de base de datos nos van a hacer la base de datos vulnerable o no, nos van a ayudar a asegurizarla. Un buen análisis de los privilegios, de los roles. en este anillo se habla mucho de control de cambios, yo tengo que tener alguna herramienta que me avise si un parámetro de base de datos que es riesgoso para la seguridad se modifica. Acá hablamos, se los comenté al principio, de tener una plataforma, hay features de seguridad o, por ejemplo, una FSI platform que tiene control de cambios. Entonces, acá es muy importante tener un baseline de nuestra configuración, de nuestras buenas prácticas, se podría decir, cuál es la mejor forma de hacerlo y de ahí empezar a tener un control de cada cambio que se realiza. Después tenemos el anillo de detección. Nosotros, si detectamos alguna acción fraudulenta, alguna acción que no es común en nuestra base de datos, tenemos que poder controlarla, tenemos que poder tracearla. O sea que, necesitamos tener activo nuestra auditoría, tener audit, Word, por ejemplo, el database Firewall, algún reporteador, algo que nos muestre, nos indique cuáles son las acciones que se realizaron, que no son las comunes, que no son las que se ven diariamente en nuestra base de datos. Y después tenemos todas las acciones preventivas. O sea, está bien, ingresaron a mi sistema, ingresaron a mi base de datos, porque traspasaron todas las paredes de seguridad que les fui poniendo. Bueno, pero tengo la red encriptada, tengo la información encriptada, tengo la información enmascarada. Entonces, yo prevengo que si, en caso de que alguien acceda a mi sistema en forma maliciosa, en forma fraudulenta, no pueda obtener los datos reales. Después tenemos dos anillos más a bajo nivel, que serían lo que ayudan al usuario final, para tener un método de autentificación más fuerte, una contraseña segura, un tipo de autentificación por medio de Oracle Directory, Active Directory, que me dé un factor de seguridad más fuerte y no simplemente la autentificación básica de usuario y contraseña. Vamos a hablar un poco más adelante de una política de password correcta, que también ayuda mucho en cuanto a seguridad. Y después, para la información, que es lo más importante, que es el recurso más valioso que tenemos en nuestra empresa, que sería la data, la información en sí, tenemos herramientas donde podemos encriptarla, podemos enmascarar, podemos ocultar cierta información, dependiendo de los perfiles que se conectan y demás. Como vimos en el AI anterior, no es lo mismo que un hacker obtenga el usuario de un administrador que tenga acceso a más información que a un usuario final. Entonces, siempre es muy importante si tenemos distintos features de seguridad que nos van haciendo separación de funciones, nos van dividiendo los roles de cada perfil, tenemos menos riesgo de que accedan a la información sensible. Vamos a hablar de algunos ataques, los más conocidos. Antes que eso, vamos a hablar de las razones comunes en las cuales nos pueden romper nuestra base de datos, pueden quebrantar la seguridad y entrar a nuestra base de datos. Este es un slide de un colega, la verdad me pareció muy interesante, lo vi hace poquito en un curso de seguridad y me gustó para detallarlo. Es muy común que entre a nuestra base de datos si tenemos problemas de configuración, si no está pacheada, vamos a dedicarle unos minutos a lo que es el pacheo de la base de datos, si no tenemos la configuración de la red de forma independiente, si tenemos una base de datos expuesta a internet, estamos invitando a todo el mundo a que quiera atacarla, si tenemos dentro de la misma empresa distintas áreas, distintos clientes, por ejemplo, siempre hay que dar independencia y isolamiento entre una base de datos y otra, y mismo con las aplicaciones que las acompañan. Tema de encriptación de la información, problemas administrativos, tener configuraciones de seguridad en entornos de desarrollo, de test, y nunca haberlos pasado a producción, eso nos puede llegar a traer algún problema, temas con privilegios, bueno, información sensible, eso ya lo veníamos hablando, pero es importante entender los motivos más comunes por los que nos pueden quebrantar nuestra base de datos, son más o menos lo que les estoy mostrando acá en pantalla. Y después separé siete ataques comunes, son los que van a encontrar hoy en día por internet, con exploit conocidos, blogs y demás, serían password brute force, SQL injection, denegación de servicio, privilegio, default user, password por defecto, etcétera, lo abarqué todo en una sola categoría, que ahora lo vamos a ver, RCEs, Remote Common Ejection, Network Traffic Sniffer y Cross-Site Scripting, son básicamente los ataques más conocidos, las vulnerabilidades más comunes que podemos llegar a encontrar en nuestra aplicación, en nuestra base de datos y demás. El password portufore es el más antiguo, el más conocido, en criptografía consiste en intentar miles y miles de password o cientos de password, frases, combinaciones de código y demás, que nos ayuden a adivinar cuál es la contraseña correcta. Hoy en día esto es casi imposible de que pase porque tenemos política de password, por ejemplo, que al tercer logio fallido se me bloquea el usuario. Entonces ya este tipo de ataque es casi obsoleto, pero es bueno saberlo y conocerlo porque el que no tenga una correcta política de password y no bloquea un usuario, tanto para la base de datos o para cualquier aplicación que consuma la base de datos, esto es un ataque común. Existen bases de datos que se venden en la web o en internet mismo que se pueden descargar con password conocidas para probar estos tipos de ataques. Si son de sistema alguna vez en su vida les hubiera pasado perder la contraseña en un Excel. Bueno, es muy fácil con alguna de estas aplicaciones sacarle la contraseña en un Excel porque nunca se bloquea. Entonces puede llevar un día, dos días, una semana, pero eventualmente podemos llegar a descubrir la contraseña de un archivo con contraseña. Para base de datos el ataque más común es el SQL Injection. SQL Injection consiste en manipular la entrada que hace el usuario final, el input que tiene que hacer el usuario final con alguna sentencia con un statement de SQL que nos permita obtener y manipular información de la base de datos de la cual no estaba preparada la aplicación. Por ejemplo, esto es un ejemplo muy sencillo pero para que se entienda. Yo tengo un botón que me trae todo el stock en base a un número de catálogo. Bueno, entonces el usuario lo único que tiene que hacer es ingresar el número de catálogo. Si esto no está bien mitigado el usuario en vez de poner un número de catálogo podría agregar un org al SQL agregar un join punto y coma ahí borrar tablas obtener usuarios entonces de esta forma manipulamos la entrada que nos está pidiendo la aplicación hacia nuestra base de datos para obtener información que no tenemos autorización. Entonces ese es el famoso SQL Injection. Denegación de servicio consiste en el ataque que previene del servicio al usuario final. Una empresa que tiene alguna aplicación algún ERP que consume datos constantes y que se frisa le puede llegar a traer una pérdida económica muy importante en base a la cantidad de tiempo que este servicio está fuera de servicio. Esto se puede hacer atacando el listener de la base de datos por ejemplo atacando la aplicación la página web que se consume es un tipo de ataque conocido por ahí no es el que más afecta directo a la base de datos pero por supuesto que cualquier aplicación que consume la base de datos se ve afectada también por este tipo de ataques. Acá abarqué un par de categorías un par de temas a tomar en cuenta. Password por default parece muy trivial pero hoy en día todavía nos encontramos con la send de seguridad donde encontramos usuarios con password por default todo el mundo sabe que por ejemplo la password por default de Oracle de distintas aplicaciones es welcome 1 entonces el atacante que es lo primero que hace y va a probar los usuarios y las contraseñas conocidas y les aseguro que siempre encuentra alguna password algún usuario habilitado que sea por default para poder conectarse entonces esto es lo primero que uno tiene que tomar en cuenta en mi base de datos cuando la voy a poner productiva eliminar todos los usuarios y contraseñas por defecto ingeniería social lo hablamos al comienzo es muy importante enseñar al usuario final enseñar a los administradores que tengan cuidado con este tipo de ingeniería social hoy en día pasa mucho más en este concepto que tenemos hoy en día de esta pandemia global donde casi todo el planeta que tiene posibilidad de trabajar en forma remota se está conectando desde las casas y hay conocido casos de empresas que no tenían la infraestructura necesaria para afrontar esta situación y les han entrado les han atacado por diversos motivos entonces no solamente el ataque puede venir por un exploit por una vulnerabilidad de la base de datos sino también por un ataque social por obtener el perfil de algún administrador de algún usuario y demás un método de autentificación pobre también es una puerta de entrada al atacante tenemos que tener un método de autentificación fuerte por medio de certificados por medio de querberos etc ahora el próximo slide lo vamos a ir viendo segregación de funciones ese audit es importante mencionarlo porque para que lo entiendan a nivel negocio uno por ejemplo sabe que el mismo perfil que crea una orden de compra no debería ser el mismo perfil que aprueba esa orden de compra lo mismo pasa en seguridad y con los perfiles administrativos un perfil que crea un usuario no debería ser el mismo que agrega privilegios a tu usuario ¿quién nos evita esto? si por algún motivo tenemos la mala suerte de que alguien se hace de alguno de estos perfiles por ahí puede crear un usuario en la base de datos pero no le va a poder asignar permisos distinto es a que alguien se haga de un usuario administrador que pueda hacer todo entonces una vez en el sistema puede hacer lo que el atacante necesite entonces teniendo una buena segregación de funciones podemos darle una capa más de complejidad al ataque para que haga lo que él necesita y por último dejé lo que es una política de password y política de seguridad que básicamente están dentro del mismo concepto una política de seguridad abarca desde que una persona entra a la empresa cómo la registran qué tarjeta de acceso le dan qué usuarios de acceso le dan privilegio y demás y esta misma política de seguridad abarca la política de password la política de password tiene que ser una política fuerte y la misma para cada una de las capas de nuestra empresa no solamente de la base de datos y después venimos con remote command execution perdón el remote command execution es un ataque en el cual el atacante puede ejecutar comandos remotos a nuestro servidor de base de datos voy a pasar desde el aire rápidamente recuerden que nuestra base de datos tienen enbebido lo que es java entonces en el 2018 por ejemplo hubo una vulnerabilidad la cual por medio de una deserialización se podía conectar a la base al servidor de la base de datos omniando totalmente la base de datos recuerden que si yo por medio de una vulnerabilidad de un hueco de seguridad por medio java me conecto a la base de datos entro al sistema operativo entro con el owner del motor o sea entro con un usuario Oracle puedo hacer lo que quiera dentro de este motor de este servidor ahora ¿qué pasa? cuando uno habla de vulnerabilidades son el CBS el código que podemos llegar a encontrar para distintas vulnerabilidades el código único que identifica cada una de las vulnerabilidades que luego vamos a ver dentro de los CPU los parches de CBA que ofrece Oracle para aplicar a nuestras bases tenemos que buscar si este CBA tiene algún exploit público no es lo mismo encontrar las vulnerabilidades de la base de datos si son nivel 9 nivel 5 depende del grado de riesgo que puedan llegar a tener que tengan un exploit público quiere decir que cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento puede descargar este exploit conectarse a la base de datos y hacer lo que quiera sin ningún conocimiento entonces no hace falta ser hacker o conocer la base de datos o conocer la aplicación que está usando para conectarse descarga el script público que por ejemplo están las dos URLs que están en pantalla son páginas donde uno a veces puede llegar a encontrar este tipo de publicaciones y son las más críticas entonces cuando nosotros queremos entender si el CBE nos afecta bueno hay que buscar primero si afecta el componente que afecta nos aplica directamente a nosotros segundo que no tenga un exploit público eso nos va a dar un panorama del riesgo que tenemos y el apuro que tenemos para aplicar los CPUs y por último también conocido el cross-site script en el famoso XSS en el cual consiste manipular los mensajes del browser hacia nuestra base de datos o sea o del browser a la aplicación de la aplicación a nuestra base de datos acá el atacante manipula los mensajes de ida y vuelta con la base de datos modificándolos con algún script para poder obtener información de forma ilícita o información a la cual no debería tener acceso hasta acá vimos todos tipos de ataques cómo nos podrían atacar quién nos podría atacar ahora vamos a ver cómo podemos ir mitigando todos estos problemas de seguridad cómo los vamos a ir saturando para que no nos pasen nuestra base de datos vamos a ir por lo más básico y lo más sencillo tipo de autentificación tenemos que entender qué tipo de usuario tenemos en nuestra base de datos qué tipo de autentificación una autentificación básica una autentificación fuerte puede ser por medio de certificados querberos autentificación por medio de proxy una se se toma como una autentificación básica pobre usuario contraseña lamentablemente hoy en día es un método de autentificación pobre entonces uno muy seguro es con autentificación de dos factores hoy en día sí o sí necesita la intervención del usuario para poder conectarse y a la vez tenemos que entender los tipos de usuario o sea recuerden lo que hablamos antes si alguien entra con el usuario administrador va a tener mucha más chance de atacarnos y hacer cambios en nuestro sistema que si entra con un usuario con privilegios restringidos por eso que es muy importante analizar y entender los privilegios y los usuarios de cada uno de los usuarios creados perdón dentro de la base de datos para esto siempre lo recomiendo se sabe pero realmente hoy en día todavía encontramos con temas de este tipo de seguridad que la seguridad de los roles permisos y demás lo tienen que hacer por medio de grupos no es lo mismo administrar cinco grupos diez roles a administrar cien usuarios y al señalarle el permiso a cada uno eso nos va a facilitar el día a día a nosotros y algo muy importante los usuarios de BAS deberían entrar con su usuario nominal si nosotros tenemos un ataque y tenemos la auditoría correctamente configurada deberíamos poder seguir qué DBA estaba conectado en qué horario qué cambio se hizo etcétera eso no lo podríamos hacer si tuviéramos un equipo DBA de diez personas que los diez se conectan con el usuario Sys o los diez se conectan con el usuario System no hay forma de trasear a dónde fue el problema por eso que los estándar auditorías como SOX y demás son estos los puntos que tratan de trasear y tratan de ver que no tengamos el usuario Sys por ejemplo la password no la debería tener nadie y hay muchos otros temas que no vienen al caso en la charla pero para que lo tomen en cuenta encriptación Oracle nos ofrece distintos features de seguridad los cuales nos va a permitir encriptar nuestra información tanto a nivel de columna en la base de datos a nivel de fila tenemos level security donde podemos ofrecer dependiendo del perfil de la persona que se conecta el rango de datos que va a poder consultar y el cual va a ser transparente para esta persona o encriptar información sensible como si fueran tarjetas de crédito DNIs teléfonos bueno toda la información que uno sabe que es sensible hoy en día también tenemos la regulación GDPR donde nos obligan a tener seguro todos los datos de ciudadanos europeos tenemos que tenerlo seguro porque las multas son tremendas cuando tenemos problemas de seguridad de este tipo y después también hablando de incriptación tenemos por medio de Reman una feature muy sencilla de tener todos nuestros backups incriptados no importa el destino de este backup que sea a un disco rígido a cinta o una administración de algún storage externo siempre vamos a tener cifrado por alguna key que nos ofrece Reman recuerda cuando hablamos de los anillos de control dentro de ciberseguridad tenemos que poder detectar tenemos que poder controlar nuestros errores bueno armé algunos parámetros de seguridad en esta tabla que están viendo en pantalla donde es mínimamente alguna de las funciones que deberíamos tener activas en nuestra base de datos entender la tabla de auditoría de logueos para poder entender qué logueos fallidos tuvimos o logueos fuera de lo común tenemos aplicaciones como database vault que podemos llegar a setear si hay conexiones a nuestra base de datos fuera del horario que se configura que nos dé una alerta porque no es un comportamiento normal en nuestra base de datos tenemos que poder auditar transacciones diarias con un parámetro dentro de la base del motor que se llama audit trade esto no va a permitir tener auditorías más concisas hay que tener activo el audit sys operation para auditar todo lo que hace el usuario sys recuerden que dijimos que el usuario sys no se debería conectar bueno entonces tengo que poder auditar porque en caso que alguien se audite yo necesito saber quién se conectó validar qué usuarios tengan el privilegio de DBA solo lo deberían tener los perfiles de DBA pasa y es común que lo encontremos en la escena de seguridad donde se le da el perfil de DBA el rol de DBA a algún usuario de desarrollo algún usuario para un proyecto chiquitito y después dice bueno en total después lo saco y nunca lo sacan bueno estos son temas que hay que tener cuidado porque un usuario perdido en la base de datos con el rol de DBA puede hacer desastres y ni hablar si nos cae alguna auditoría y nos encuentra con usuarios comunes con roles que no son los necesarios que no son los requeridos en base a política de password es muy importante que tengamos activado en nuestra base de datos la función verify function que nos va a dar un método de autentificación fuerte y después yendo más para ir al lado de negocio podremos tener auditorías sobre datos sensibles sobre información sensible en nuestra base de datos por ejemplo tengo una tabla con información de tarjeta de crédito o bueno si alguien accede a esta tabla quiero enterarme entonces habilitemos auditorías sobre esta información cuando hablamos de política de password esto me gusta resaltarlo porque muchas veces uno dice tengo una fuerte política de password en mi sistema operativo pero esa política de password hay que replicarla en todas mis capas a mi izquierda tengo una aplicación esto es ahora que les viene suite abajo datos la política de password de la base de datos y arriba a la derecha la política de password del sistema operativo ¿a qué me refiero con que tiene que estar sincronizado? por ejemplo si la longitud de password de la base de datos la tengo seteada en 8 caracteres tiene que ser la misma en todas mis capas hoy en día en OSI cuando setean la política de password setean las contraseñas tiene una utilidad muy buena que a medida que van escribiendo las contraseñas les va diciendo qué problema de seguridad tienen o qué les falta para tener la password correctamente seteada está muy bueno quienes hayan usado Oracle Cloud o OSI habrán jugado cuando tienen que cambiar la contraseña y cómo lo muestra a mí la verdad me resulta muy útil muy amigable en el momento de cambiar una contraseña otro feature muy importante que tenemos en Oracle es el Oracle Kit Vault o el Oracle Vault donde nos va a permitir restringir usuarios y no solo usuarios finales sino restringir administradores esta es una herramienta que se utiliza para auditar y restringir a los propios DBAs acá nos va a dar una separación de funciones donde el DBA no debería tener acceso a los datos del sistema no debería tener acceso a una base de datos fuera del horario laboral donde se podrían acertar muchísimos features que nos van a ayudar a asegurar nuestra base de datos no solamente como venimos hablando de ataques externos sino también de algún ataque interno o alguna instrucción interna esto a la vez también tiene features de auditoría que nos permiten almacenar toda la auditoría en otra base de datos externa centralizar auditorías de distintas bases de datos distintas aplicaciones todo por medio de Oracle Vault Oracle Datamaskin es una herramienta también muy útil para transferir información de producción al resto de los entornos recuerdan al comienzo cuando les dije que muchas empresas asignan recursos asignan presupuesto a tener segura la base de datos productiva pero se olvidan de cuando la pasan a test los datos sensibles siguen estando en test y en test por lo general tienen acceso a muchas más personas muchos más perfiles de los que uno tiene en producción entonces esta herramienta nos va a permitir por un script muy sencillo y rápido encriptar la información perdón encriptar no modificar la información que tenemos en la base de datos sensible acá por ejemplo SCN sería bueno el ID o un teléfono o un salario me va a cambiar los datos importante esta herramienta cambia los datos no se puede aplicar en producción si alguna vez la usaron o la van a usar se puede usar en Enterprise Manager o Enterprise Manager Cloud te sale un cartel de nombre que dice esta base de datos no es productiva confirma y ahí te deja implementarlo lamentablemente no tiene la inteligencia de darse cuenta o no que es productiva simplemente espera que el usuario cuando le hace cuando le hace esa confirmación le diga sí es una base de datos no productiva porque nos cambia los datos y la única forma de volver al dato original es por medio de un backup tiene distintas formas de cambiar los datos por ejemplo un DNI cambia todos los números a un número ficticio pero esto me va a permitir seguir con la lógica de la aplicación permitir hacer testing y demás sobre datos que no son los reales pero que contemplan la estructura que espera la aplicación de la base de datos ahora si necesitamos hacer algo similar pero en producción tenemos lo que es Oracle Data Redaction acá no se cambian los datos en la base de datos si por medio de control de roles y demás se puede ocultar cierta información por ejemplo si queremos enmascarar toda la información todo el dato bueno cada vez que una persona hace un query a la base de datos a un tipo de fecha le va a traer siempre la misma fecha podemos ocultar la información en forma parcial si queremos mostrar un DNI pero que me oculte los últimos seis los primeros cinco dígitos tenemos expresiones regulares donde podríamos entender y captar emails o algún tipo de dato con alguna estructura fija donde nosotros le podríamos ocultar alguna parte de esa información o hacer una redacción random y modificarla esto nos va a permitir que en producción distintos perfiles vean la información trabajen sobre la base de datos pero que no accedan a la información real levelling es una utilidad que se utiliza en nuestra base de datos para consumir información o enviar información a una base de datos externa hoy en día estamos trabajamos con cientos de interfaces o de aplicaciones que necesitan consumir información de un lado al otro y muchas veces se olvida que esta información tiene que estar encriptada yo puedo tener mi base de datos encriptada pero le estoy mandando la información a otra base de datos si no tengo el canal seguro estoy mandándolo en texto plano le voy a mostrar un videito de 60 segundos para que me entiendan a qué me hago referencia acá tengo un BNC dos ventanas abiertas en la primera una aplicación que se llama Wildshack donde voy a escuchar y monitorear un puerto en la segunda me estoy conectando a una base de datos es una base de datos en Venezuela fíjense que lo único que hago es escuchar el puerto que es en este caso el puerto estándar de la base de datos yo ya estoy conectado en la misma red y ahí tiro una consulta por medio de un DB-Link a una base de datos externa estoy consultando una tabla de donde están las passwords encriptadas fíjense que la misma query me sale en texto plano no solo la query sino que también el resultado de la query o sea que en este caso por suerte la password ya está encriptada dentro de la base de datos pero es para que entiendan que si yo no estoy encriptando la información de mi DB-Link toda la información que va y viene hacia mis interfaces está expuesta porque está en texto plano entonces cualquier sistema de sniffer como este de WordShack podrían estar escuchando y leyendo toda la información que estamos transmitiendo constantemente otra herramienta muy útil que ofrece Oracle es el Database Security Assessment Tool esta es una herramienta gratuita que podrían descargar me retracto no es gratuita o sea es free para todos los que tienen soporte de Oracle cualquier contrato que tengan con Oracle que les ofrece acceso al Oracle van a poder descargar esta herramienta sin un costo adicional entonces esta herramienta les va a hacer un assessment por única vez les corre en un script y les muestra un HTML o un JSON o un TXT tiene distintas salidas de cómo está la seguridad de su base de datos actualmente la va a dividir por distintas categorías un tipo de acá también van a detectar si tienen usuarios por default password por default etc algo que me interesa de esta altura que está bueno es ver qué features de seguridad tenemos activos y cuáles no por ejemplo no tengo los Tablet P encriptados acá me lo está diciendo la aplicación el LaserNet bueno sería bueno entonces voy a implementar encriptar mis Tablet P herramientas como esta tenemos también DataSafe que es muy similar está más relacionada a lo que es regulaciones esta misma herramienta cuando encuentra algún riesgo de seguridad hace mención a distintos estándares que vamos a ver ahora al final de la charla sobre SIS o STIG o distintas regulaciones que nos pueden llegar a afectar ¿Cómo mantenemos nuestra base de datos segura? es muy sencillo hay que aplicar los parches de seguridad a mí me gusta hacer esta distinción CPU son los parches de seguridad que va colectando Oracle y los lanza cuatro al año PCU es la colección de parches más a nivel funcional por eso que Oracle nos asegura que ningún PCU debería afectar la lógica de nuestra aplicación de nuestra base de datos etc entonces eso que nos nos ayuda a tener un tiempo de testing menor a que si yo aplico algún cambio funcional algún cambio lógico dentro de la página de Oracle dentro del security alert Oracle nos va a mostrar todos los parches de seguridad recuerden que los parches de seguridad son acumulativos o sea que con aplicar el último están cubiertos con todo el tiempo para atrás no quita que no estuvieron expuestos o sea que siempre hay que ir a aplicar el parche de seguridad con qué metodología acá estos son los próximos cuatro CPU que va a sacar Oracle recuerden los CPU de Oracle no son solo para la base de datos solo para una aplicación sino que Oracle abarca todas las aplicaciones todas las bases de datos todas las versiones y las unifica en un solo comunicado con cada CPU para cada base de datos para cada versión para cada aplicación y demás y lo hacen estas fechas por algo particular usamos la metodología usamos la metodología S-Mate donde nos da tiempo entre parche en parche para poder hacer un testeo de nuestra aplicación de nuestro parche de seguridad en la base de datos perdón en el entorno esto se analizó en su momento para no tener fechas en las cuales uno tiene cierres contables procesos de negocio y demás entonces uno debería ir siempre atrás de los parches de seguridad de los CPU uno por supuesto que no salió hoy el parche mañana no lo puede aplicar necesito mínimo aplicarlo en desarrollo en testing hacer un mínimo chequeo de que no tengo ningún problema y luego aplicarlo en producción pero vayamos siempre atrás de la última versión no esperemos un año para aplicar el parche porque vamos a estar todo un año expuesto a distintas vulnerabilidades que hasta podrían tener exploit público como explicamos al comienzo o vulnerabilidades muy críticas no voy a mostrar cómo aplicar un parche simplemente les quiero mostrar cómo chequearlo tenemos distintas formas de chequear si nuestra base de datos tiene el CPU aplicado por una query a la dba registry una query en la base de datos 12 tienen un nuevo paquete donde directamente hace la consulta a o patch o por medio del sistema operativo tenemos distintas formas de validar si el PSU está instalado en nuestra base de datos ahora bien estamos hablando de base de datos on-premise versión 11 12 ¿qué pasa con la base de datos autónoma? o sea habrán leído escuchado y visto que la base de datos autónoma se autoseguriza ¿no? bueno ¿qué se refiere con el self-security? por ejemplo los parches de las bases de datos los parches de su día se hacen en forma automática en el día o sea ahora que nos asegura que sale un parche y durante el día se va a aplicar en nuestra base de datos autónoma sin sin prevenir prevenirnos privarnos del servicio perdón sin afectar también la lógica del negocio la base de datos también viene con features pre-configurados y pre-habilitados como data masking data redaction data balls ya está encriptada por defecto o sea todos los datos todas las conexiones a la base de datos autónoma están sí o sí encriptadas tomen en cuenta vuelvo al punto anterior cuando hablamos de pacheo el pacheo automático nos reduce muchísimo los costos los costos de recursos los costos de tiempo la organización de tengo que bajar la base de datos necesito una ventana horaria o bueno tengo online patching tengo distintas herramientas pero nos genera todo unos recursos dinero extra que con base de datos autónoma lo estaríamos haciendo en forma automática lo que es auditoría lo que es auditoría y aceleración de funciones también ya está predefinido no tenemos que configurarlo porque es algo que ya lo trae por defecto es un servicio que nos está dando y esto salvo a tener en cuenta que es muy importante como ahora que nos está ofreciendo un servicio de base de datos también nos asegura que esta base de datos está montada sobre database ball o sea que los administradores de este recurso no tienen acceso a nuestros datos y a la vez nosotros no tenemos acceso al sistema operativo no tenemos acceso a otros recursos de otras personas otras empresas que tengan acceso a esta base de datos por eso que se dice el self security de la base de datos autónoma ya vamos terminando no sé cómo estamos de tiempo algunos estándar para seguir cuando uno habla de ciberseguridad no es un hacerme qué hago valido cómo está la configuración la llevo a una best practice y me olvido sino que es un proceso continuo yo tengo que tener un baseline de la configuración de seguridad de mi base de datos y controlarla si hubo algún cambio tener reportes tengo que prevenir tengo que descubrir cambios o features nuevos que se hayan realizado en cuanto a seguridad sobre mi base de datos y es un proceso continuo muchas veces uno dice bueno valido la seguridad está todo ok perfecto la pongo en producción y dentro de un año hago otro hacerme y no es así uno necesita un proceso continuo de aseguramiento y de control sobre mi base de datos para poder estar tranquilo y seguro que no voy a tener instrucciones en el corto plazo o largo plazo podemos leer la guía de seguridad de Oracle la guía de seguridad de Oracle tiene 900 páginas la invito a leerla a entender todos los los fitos de seguridad que tenemos tenemos estándares como SIS donde nos va a mostrar distintos controles que deberíamos tener en nuestra base de datos este estándar hace mención en el EBSAT que hablamos hace un ratito de la tabla de Sassetment Tool también tenemos Stick son otros estándares otros controles que nos ayudan a entender y ver cuáles las mejores prácticas para nuestra base de datos si estamos dentro de o si esta pantalla ya es vieja pero bueno él aplica tenemos estándares que nos pueden certificar para tener nuestra base de datos nuestros controles dentro de la nube tomen en cuenta que esto no abarca SOX hasta donde yo leí la última vez abarca muchísimo estándar como por ejemplo GDPR pero no lo que es la auditoría perdón el ser compliance con SOX otra posibilidad también es tener alguna herramienta externa este es el único slide lo dejo acá es alguna herramienta externa de seguridad que nos unifique todos los controles que vine hablando hasta recién bueno podemos tener alguna otra herramienta externa que nos asegure que todas las configuraciones parches y demás son los correctos acá les dejo algunas referencias algunas URL si necesitan luego cuando se pueden descargar los slides lo pueden ver dentro de mi blog donde están las charlas yo siempre dejo la presentación pueden descargar esta presentación o cualquier otra de alguna charla pasada espero que esto les haya servido para entender lo que es la seguridad hoy en día de las bases de datos todas las features que tenemos disponibles para mantener nuestros datos seguros que es de qué nos tenemos que cuidar y cómo nos tenemos que cuidar Cristian ¿qué tal? antes de que cierres del todo te quiero comentar que tenemos varias preguntas bueno algunos nos preguntaban dónde van a quedar los videos que es en el canal de YouTube de la OUC yo les fui contestando ahí en a varias les puse el link del canal de la OUC y además la recomendación de que se suscriban de esa forma se notifican ni bien vayan dándose de alta los videos por otro lado bueno sí perdón ahí veo las preguntas que las voy respondiendo como quieras si querés las voy leyendo y las respondes Rubén Nieto una aplicación de patch en autónomos database ¿se requiere un reinicio? no para nosotros va a ser totalmente transparente la aplicación de un patch que aplica Oracle a la base de datos autónoma que eso es un poco el servicio que nos está ofreciendo en el día que tienen un patch de seguridad lo van a aplicar y no nos va a afectar el uso el recurso de nuestra base de datos en sí a ver déjame que permíteme que te las leas yo que tengo un orden de los que ya habían expuesto antes Jean André Joseph Donaires Portocarrero nos pregunta tal vez sea una pregunta muy genérica y entry level pero ¿hay maneras de ponerle una autenticación de dos pasos a un usuario de una base de datos Oracle? tenemos distintos tipos de autentificación de dos pasos podríamos hacer que mande un mensaje de texto por ejemplo el que más conocemos acá por ahí Rita vos podrías ayudarme yo no conozco que se pueda si se pueden hacer autentificación por medio de un Active Directory de Oracle Directory y ahí no estoy seguro si Oracle Directory te permite hacer este tipo de autentificación sí les confirmo les confirmo que la base de datos Oracle permite integrarse con LDAPS y además con HCM o sea que también podemos usar tokens y otro tipo de seguridad para eso tienen que tener el Advanced Security Option exactamente Bueno otra consulta te hacen Ángel Flores en Oracle Apex se crea un usuario para la comunicación con ORDS y este por defecto el password vence en 30 días normalmente se crea un perfil para asignar que el password no caduque ¿esta es la mejor forma o qué recomienda? Gracias Ángel la realidad es que una password no venza no es recomendable uno siempre tiene que tener un recambio no te digo diario pero habitual de las contraseñas porque una contraseña que fue la misma en los últimos dos años tiene mucha más probabilidad de ser descubierta de ser adivinada o que por algún motivo la hayan compartido y que puedan ingresar al sistema entonces cuando hablamos de política de password en la base de datos siempre es recomendable que la password caduque que la password tenga un cierto vencimiento a la vez cuando uno usa aplicaciones que tienen distintas passwords que por ejemplo esas no necesitan no se tienen que bloquear no se tienen que cambiar porque se nos cae la aplicación estas passwords deberían por lo general se mantienen cerradas se mantienen bajo un sobre que nadie tiene acceso entonces depende la política de password que tenga la empresa depende del estándar que tengan que seguir lo más recomendable es que las passwords se cambien más si es para desarrollo Ángel Flores vuelve con otra pregunta ¿cuáles son las recomendaciones para guardar passwords o información sensible de manera encriptada? Bueno mira hace poco justo me pasó a investigar un poco sobre Oracle Key Vault donde nosotros dentro de OSI podemos almacenar las passwords de nuestro sistema en forma segura y encriptada y este servicio es totalmente gratuito dentro del abono que tenemos de OSI existen otras herramientas para almacenar nuestra contraseña en forma segura pero bueno por lo menos esta es una que nos ofrece Oracle que nos ofrece dentro de la misma infraestructura que ellos nos están ofreciendo y no es inseguro como por ejemplo porque pasa que tener un Excel con todas las contraseñas eso no es seguro porque perdemos la computadora nos abren el Excel y tenemos todas las contraseñas ahí tenemos algún ataque a nuestro perfil como lo vimos en un primer momento en la ingeniería social siempre el ataque es hacia el usuario entonces si yo tengo todas mis claves en un TXT en mi notebook o en un Excel por más que tenga contraseña en el Excel son muy vulnerables a que las puedan descubrir entonces si por ejemplo yo recomiendo usar Oracle Key Vault dentro de OSI nos permite almacenar todas nuestras llaves todas nuestras contraseñas o secretos si lo traducen en español de forma muy segura y ya encriptada dentro de OSI tenemos otra consulta de Babu Rinibasan bueno la escribió en inglés pero entiendo que habla español porque bueno estuvo escuchando la charla y te pregunta si el data redaction soporta substream más una expresión regular hace un tiempito me tocó trabajar con data redaction te voy a ser honesto por lo que leí si lo soporta el tema que como todo el desarrollo que se realiza con expresiones regulares es complejo en mi caso al final fuimos por otra alternativa no se utilizó pero cuesta trabajo escribir el código que aplique la expresión regular o sea para quienes trabajan con expresiones regulares saben que es la forma en la cual nosotros podemos encapsular la información de forma que estemos 100% seguros que un número de teléfono por ejemplo es un número de teléfono entonces le aplico una expresión regular y voy a enmascarar esta información pero es muy complejo de programar porque hay que tener mucho conocimiento de expresiones regulares es como un lenguaje de programación propio pero sí lo podrías aplicar perdón pensé que había terminado Luis Chávez Hernández nos pregunta ¿y cómo se podría proteger la base de datos de un ransomware o no la puede afectar más cuando se encriptan los archivos? bueno acá tenemos un tema un ransomware nos va a encriptar la información del usuario final o sea la base de datos va a tener sus propios data files en una arquitectura mucho más segura por ejemplo los data files están en un storage aparte están encriptados con nuestro propio motor de oracle a menos que la tengas estoy tratando de entender bien poco la pregunta a menos que la tengas en un Windows en algún servidor Windows sin ningún tipo de protección ahí te pueden encriptar la base de datos como cualquier archivo dentro del sistema operativo pero depende mucho acá de la infraestructura donde tengas desplegada tu base de datos bueno Marcelo Kicillow te agradece por otro lado tenemos a Claudio Genoa Valiente hola podés poner nuevamente el último slide con los links gracias si entran estos son los links de referencia si no pueden entrar al blog a christianpeque.blogspot.com y ahí pueden descargar directamente el slide con todo el contenido de hoy y bueno mismo los links también Luis Padilla pregunta bueno primero hola gracias por la sesión y hay autónomos on-prem no soy especialista en autónomos on-prem Rita por ahí si querés si querés se la contesto yo mira autónomos es todo un servicio que ahora que lo da en la nube lo que tiene es que lo da en la nube pública y ahora agregó en la nube privada del cliente o sea un cliente puede contratar cloud customer que ahora le pone dentro de su firewall el hardware con el cloud el exadata y el software requerido para administrar su propia nube ahí sí puede tener autónomo no de nada bueno Sebastián Marra te pregunta ¿cuáles son las modificaciones que se tienen en cloud para data masking? algo nuevo en 20C te soy 100% honesto es algo muy nuevo no llegué a investigar o probar todavía lo que es la base de datos o fictos de seguridad sobre 20C así que te pido disculpas no te podría responder esa pregunta lo que te piden también es si podrías publicar la diapositiva de tu blog Cristian donde está figura tu blog ahí voy al comienzo ahí está acá lo estoy marcando con el mago cristianpeque.blogspot.com bueno Efraín Isaac Vallejo Muñoz pregunta si es recomendable utilizar IAM Identity Asset Management a ver es difícil de responder porque varía mucho en la necesidad o sea muchos fictos de seguridad muchos controles dependen de la necesidad que tenga la empresa la necesidad que tenga el negocio por supuesto que mientras más fictos de seguridad se pongan más seguro es y más se recomienda pero cuando uno va a analizar de implementar o no alguna herramienta de seguridad abarca todo un análisis del negocio y de la utilidad que le van a dar así que no sé si eso espero que responda a tu pregunta o te dé un panorama de cómo encararlo por lo menos Bueno Rubén Nieto pregunta mencionaste incluir seguridad en los backups no me quedó claro cómo hacerlo si llevamos backups a sitios externos ¿qué podríamos hacer? Bueno acá cuando realizan los backups con RMAN tienen parámetros los cuales confirman y aseguran que este backup va a estar encriptado lo pueden hacer por alguna key por algún parámetro propio del RMAN entonces si este backup lo hacen a una cinta y esta cinta lo llevan a se me fue el nombre Montaigne no me acuerdo el nombre de esta empresa que almacena información ahí lo van a tener seguro porque está encriptado si lo llevan a un sitio externo puede ser algún storage externo que no administre Oracle a la vez va a estar encriptado porque lo están encriptando desde RMAN o sea que el backup ya sale encriptado de RMAN me importa el destino en el cual se haga el resguarde el backup bueno y por último Efraín Isaac Vallejo Muñoz te vuelve a preguntar ¿el ofuscamiento y el encriptado es lo mismo? no hago tiempo de googlearlo pero no te soy honesto perdón no sé a qué te refirí con el ofuscamiento el ofuscamiento es más parecido al data redactiva es cambiar los datos que no es lo mismo que el encriptado el ofuscamiento es que los datos no se puedan ver donde se seleccionan qué columnas son las sensibles y uno cambia el dato pero el encriptado lo que hace es sí te lo cambia el dato pero ya se cambia más a nivel table space sí por ejemplo bueno también se puede hacer a nivel columna y en el caso que lo hagas a nivel columna sí es lo mismo lo único que lo ha encriptado es nativo de Oracle digamos o sea podés usar una herramienta y el ofuscamiento ya tenés que programar con package de desarrollo bueno 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 muchas gracias Cristian acá estamos terminando todas las preguntas y dudas y he puesto varias veces el link porque muchos me han preguntado por el link donde va a quedar la sesión publicada bueno muchas gracias a todos muchas gracias a vos Rita y bueno espero que les haya servido la presentación gracias adiós buenas tardes